nos vamos aquí a configuración nos vamos a dispositivos impresoras y escáneres y nos vamos aquí abajo donde dice dispositivos e impresoras aquí el impresora instalada porque bueno yo ya hice el procedimiento pero ustedes no les va a aparecer no le va a aparecer la impresora hp la serie 1200 así como aparece aquí entonces lo que van a hacer es darle clic aquí agregar una impresora una vez que hagan esto se le va a aparecer esta ventana le dan aquí a la opción que dice la impresora que quiero no está en la lista bien luego le va a aparecer entonces esta ventanita y vamos a seleccionar la opción que dice agregar una impresora local o de red con configuración manual y le damos siguiente luego aquí en esta opción donde dice usar un puerto existente le vamos a dar aquí a 24 guión 001 hp print device y le damos a siguiente muy bien entonces aparece esta ventana donde vemos aquí el fabricante de impresoras entonces si ustedes se ubican por ejemplo aquí en hp y van a ver la relación de impresoras no les va a aparecer no le va a aparecer esta impresora hp la serie 1200 series entonces le van a dar clic aquí donde dice windows update entonces windows va a comenzar a instalar la lista de impresoras sí y ese proceso va a demorar bastante tiempo digamos un poco más de 10 minutos ha durado en mi caso pero después de eso entonces windows va a actualizar la lista y el controlador se va a instalar automáticamente entonces ya va a aparecer aquí este icono que dice hp la serie 1200 instalado no si en caso no les no no sal no se hubiera instalado el driver entonces windows de todas maneras va a actualizar la lista de impresoras ustedes la van a buscar de esta lista y la van a ubicar así como está aquí verdad hp la serie 1200 series pcl 5 y solamente tendrían que darle clic a siguiente muy bien eso es lo que tendrían que hacer muy bien entonces ya estando aquí ya podemos salir y aquí ya podemos hacer todas las configuraciones de la impresora pues no podemos configurar las preferencias de impresión propiedades del impresor etcétera bien espero que este vídeo les haya servido amigos